Con dinero baila el perra, si no te bailas como perra. Yo hago siempre lo que quiero cuando na, y mi palabra es la ley, cuando na. No tengo trono pues voy al baño, de nadie que me comprenda sufre, sufre. Pero sigo siendo un buen... A la maleta, a la maleta, a la maleta. Oye, nubecita, ¿qué? Acabas de hacer dos cosas muy malas. ¿Qué? Primero los secretos son de qué. Ay, qué mierda. Son de falta de educación, y se tiene que decir en voz alta. A ver, quiere que pase el cumpleaños. A ver, pasa mi amor, pasa para acá. Que te quieren cantar las mañanitas. Pero en inglés, ándale, do you speak English, what? Te vieron la cara de cuate. A ver, happy birthday. A ver, happy birthday. Murió, malo chat. A ver, ayúdenme a cantar porque no saben cantar. Una, dos, tres. Happy birthday to you. Ya, 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 ya. Sato de beso. Es mi la opción. Es mi la opción. Es mi la opción. Es mi la opción. Parece un mosquito. Espera, espera. Trampetera. Espera, espera. Ya se ve desalla. Pam, pam. Puede el aplauso a la ranita. A ver, una foto para con el volcón. Nos vamos a tomar una foto.